Te deseo que seas muy feliz. Y quién sabe, a lo mejor esa mujer está más cerca de lo que crees. Ay, ya, ya, por Dios, mi compañera va a despertar y que va a pensar de mí. Pero si fuiste tú la que empezó. Yo sé, pero soy una mujer decente. Me di cuenta que lo que estoy haciendo está muy mal, muy mal. ¿Y esto cuándo se me cayó? Me tuvo lo de guardia. Por favor, dime que lograste mandar el mensaje. ¿Soledad? Es un mensaje de texto de Soledad. ¿Qué? Te llamaba para decirte que ya hablé con Ángel y no hay matrimonio. Hasta le devolví el anillo de compromiso. Así, ¿y cómo reaccionó? Primero se puso furioso, se sintió ofendido y luego entendió y se calmó. Así, tan fácil, tan civilizado. ¿Estás segura de que me estás diciendo la verdad? Mora, pronto. Reúne a todos los muchachos. Oigan, yo quería esperar, pero bueno, ya veo que están muy aventajados, entonces... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que viva los novios! ¡No, no, no, no! ¡Este las copas! Pásala. A ver, a ver, a ver. Más, más, para que más. Oigan, oigan, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Me hubieran dicho que había fiesta y me traía al cura. ¡Toma, Pepe! A mí poquito, porque la bebida es mala. Bueno, tanta. ¿Entonces qué, traigo al cura o no? No, búscalo. Búscalo, porque esta mujer es mía y nadie más quiere que lo sepa. Yo, 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 yo. Un poquito. Sirvieron de algo las esposas, ¿verdad? Vente. Yo tengo como dos copas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Salud! ¡Salud! ¿Lo traes todo? Sí, aquí está todo lo que me pediste. Muy bien. Quiero que busques por internet y me compres tres pasajes a Islas Caimán. Uno para mí y otro para Dolores Volcán. ¿Y sus datos? Aquí están. ¿Para quién es el otro pasaje? Para Isabel Volcán. ¿Ah? Te vas a llevar a la niña. Francisco. Las viejas quieren las pizzas siempre. ¿Y ahora estamos para complacer a las viejas? Vete por la puerta de atrás. ¿Dónde está Soledad? Ahí en el puerto. Ahí en el puerto. Muy bien. Muy bien. Hay que consentirla mucho. porque necesito que sea bien cooperadora, pero bien cooperadora con su jefa. Esta vez son cuatro, compadre. Dame dos margaritas sin anchoas y dos con todo. Ok. Está bien, ya salen. Lola, mi captor es Ángel. Cuídate de Ángel, Lola. Ya oíste. Y lo oíste muy clarito. Soy yo quien tiene a tu mamacita de vacaciones. Y ahora te tengo en mis manos, Dolores Vulcán. Así que eras tú, ¿no, Ángel? Eres tú. Eres un canalla. Eres un desgraciado miserable. Soy todo lo que se te dé la gana. Pero ahora estás en mis manos. Y de ahora en adelante me vas a obedecer. O tu mamacita se muere. Escúchame bien, tarado. Cuando salí del escondite, vi que la policía estaba siguiendo a uno de los hombres. Cuando fue a comprar pizza, animal. Maldítese. Toño. Ve y amarra a las mujeres en el cuarto. Tú. Busca las armas y municiones que fijamos. Vamos a tener que salir de aquí a ti lo limpio. Pizza. ¡Bestia! ¡Te siguieron! ¡Trajiste a la policía hasta nosotros! ¡Trajiste! Creemos que están ahí, en esa bodega abandonada. Ahí entra el tipo de la pizzería. Vamos a mantenernos tranquilos. Avísales a los hombres que vienen en camino que estén prevenidos donde no los vean. Vamos a empezar la acción a su debido tiempo. Mira a quién tenemos aquí. Nos volvemos a encontrar, comisario. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Tienen rehenes! Ya tienes todo lo que te pedí. No me has dado tiempo. Me faltan los pasajes. Mira, Diana. Búscalos. Y ahora te llamo. Pero me tienes que traer lo que te pedí. ¡Pero ya! Desde hace unos meses, la policía sigue los pasos de estos delincuentes que mantienen secuestrada a Soledad Volcán. Y al parecer, finalmente, ha dado con ellos. ¿Va a aparecer tu mamá, Lolita? ¿Va a aparecer? Mi amor, yo te lo dije. Mi papá estaba en eso. Rodrigo, mi amor. ¡Dile a Lola que no lo haga! ¡Dile que no! ¡Cállate! ¡Cállate de una buena vez! ¡Cállate o te mato! ¡Andrés! ¡Tienes que venir a ver esto! No la he abierto. Estaba abajo de Chabelita. Seguro que Lolita la dejó antes de irse. No lo está en peligro. Ángel, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¡Dime qué! Así me gusta que tengas veneno. Siempre haciendo lo que se te dé la gana. Siempre haciendo tu voluntad. Ya te las voy a cobrar. ¡Princesa! ¡Ven! ¿Tú? ¿Ustedes dos? Solo te pido, por favor, que me creas. Mi padre y yo estamos seguros de que Dian es parte de la organización de Tiberio. Ustedes son unos topes miserables. ¡Haz de cero! A ver, a ver, a ver. Yo le estoy pagando mucho dinero para que venga aquí a casarnos. Así que cierre el pico. ¡Ay, Andresito Suárez! Mira lo que hago con tú, Andresito Suárez. Esta mujer se está casando en contra de su voluntad. Eso se llama coacción. Por la ética y el respeto que tengo por la ley, soy incapaz de ir en contra de ella. ¿Qué te parece esta ética? Y Ángel está huyendo con Diana y Lola. Y lo peor de todo es que se llevó el hijo de Diana con ellos. Ay, es que yo no lo puedo creer de verdad. ¿Qué clase de desgraciado es ese? ¿Te digo algo? Diana es su cómplice en todo esto. Ángel es el padre de su hijo. Se conocieron en la universidad. ¿Qué? ¡Animal! Despacito, mamá. Vámonos. ¡Bájense! ¡Diasta! ¿Dónde me empiezas a acompañar? ¡Cuállate! ¡Ay! ¡Animal! ¡Quieta! ¡Sí! ¡Paro! ¡Vamos, Marquitos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Diana! 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 ¡Asesino! ¡Ángel eres un asesino! ¡Diana! ¡Ven! 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 Diana. Soy yo, Andrés. Andrés. Sí, aquí estoy. Ángel. Ángel. Se subió a Lola. Ya, ya, ya. Lo logré, ya, lo logré, lo logré. ¡Ay! ¡Ay! Vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos. Alta la llave, alta la llave de mis esposas. Ayúdenme. ¡Ay! Soledad, yo no te quiero aguar la fiesta, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar quien nos ayude. Y después, recuerda que Lola está con el miserable de Ángel, que no se te olvide. No, pero tú no conoces a Lola. Yo sí, yo sí la conozco. Ella es una guerrera. Es mi salamandra, que cuando cae, cae de pie. ¿Y aquí fue donde tuvieron a mi mamá secuestrada? Aquí mismo, en este palacio, era que tu papito tenía a tu mamita. Y te voy a contar una historia. ¿Aquí? Aquí tu papito amarraba a tu mamita. Y la hacía sentir suya. Todita, todita. 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 Gracias por ver el video Ojalá que la vida te trate bonito, Victoria Ojalá que la vida te trate siempre bien Gracias por ver el video